En este momento las colonias están funcionando en el Hortondo, tanto en el Club Atlético Peñarol como en el Club Atlético Hortondo. Nosotros desde la comuna y también con el apoyo de la diputada Silvia Ciancio, estamos becando a más de 80 chicos que no tenían oportunidad de ir entre las dos columnas, así que creemos que está muy bueno para que puedan compartir jornadas con estas temperaturas que justamente esta semana está tan bravo. Así que nos parece que es un granito de arena para que todos puedan pasar un mejor verano. También la provincia hace lo suyo a partir de verano activo, apoyando y colaborando con el pago de algunos profesores, pero en realidad tenemos muchísimos chicos concurriendo y eso hace que haya una actividad importante para ellos. No todos tienen la posibilidad de viajar, no todos tienen la posibilidad de hacer turismo o veranear, así que ahí estamos siempre apoyando como todos los veranos en las comunas de los clubes con parte de la comuna.